Para conocer el origen del cacao peruano, llegaron de Francia gracias al impulso inicial de B.S. Fisigda y Max Javelar del comercio justo, dos reconocidos y prestigiosos chefs, Guy Krenzer y Gerard Caña. Y con este objetivo empezó la aventura del cacao. Bordeando el río Guayaga en el departamento de San Martín, Guy Krenzer y Gerard Caña están a punto de conocer la comunidad Alto el Sol, un paraíso en medio de la selva, de donde sale uno de los mejores granos de cacao peruano. Gerard Caña es un chef francés de lujo. No solo ha sido distinguido dos veces con las estrellas Michelin, uno de los mayores reconocimientos de la cocina mundial. También forma parte de la misión francesa para inscribir las culturas alimenticias en el patrimonio mundial de UNESCO. Su compañero en esta aventura cacahotera es Guy Krenzer, chef ejecutivo y director de creación de Lenot, una de las empresas de productos y servicios alimenticios más famosas y lujosas de Francia. Lenot utiliza desde hace unos años la cobertura de chocolate hecha con el cacao Alto el Sol, la tierra que los chefs franceses están a punto de conocer. Señores visitantes, autoridades, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. En estos momentos me hago presente para dar la bienvenida. Noticias Caracassas Alto el Sol, Alto el Sol es el pueblo donde vivo como no como no donde los hombres trabajan cultivando su cacao. Donde los hombres trabajan cultivando su cacao. Esto es extraordinario. Estamos tan lejos de París y justo a la frontera amazoniana, en un pequeño pueblo con mucha energía, los niños. Es realmente una cultura que hace un placer a ver y somos muy responsables de este apoyo. Mardonio Quiñones, un productor comprometido con su organización y orgulloso de lo que su pueblo ha logrado, es el guía de Gérald Iregui. Señores, tengamos la bondad de seguir la ruta del cacao. ¿Sí? ¿Me lo permiten? Sí. Sigamos caminando. ¿Quiere saber lo que es eso? Que se puede decir una hormiga que se denomina Permita. Pero su verdadero nombre aquí en nuestro medio se le denomina Comegen. En todos los países de acá del trópico, ustedes lo encuentran, ¿no? Acá en Sudamérica, en eso. Y vive profusamente en estos arbolitos. Así hace su modo de vivir, ¿no? Estamos acercándonos a la ruta verdadera del cacao, ¿no? Tengamos la bondad de seguir caminando, conociendo la ruta del cacao. La comunidad Alto el Sol produce y exporta cacao desde hace 5 años, con una calidad que viene asombrando a los mejores chocolateros del mundo. Aquí, en este pueblo que antes permaneció aislado debido a la siembra ilegal de hoja de coca y a las incursiones terroristas, hoy se vive una dulce esperanza con sabor a chocolate. Sus granos de cacao se venden a la exclusiva empresa Barry Cabelot. Es el cacao preferido por el presidente francés, Nicolás Sarkozy. Y se distribuye a Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia, solo por catálogo y para pastelería. Todo ello gracias a las ganas de estos agricultores de trabajar organizados y unidos a través de la cooperativa ACOPAGRO. Y respaldados por la ayuda de la cooperación internacional gracias a instituciones como el PDA y BSF CIGDA. Estamos contentos y orgullosos por lo que aquí en la ciudad de Alto del Sol, solamente tenemos un regalo de la tierra, este grano con este saborcito. Por eso estamos contentos y orgullosos. Sí, creo que es un buen momento para nosotros los chefs franceses, un buen momento también para nuestros otros que nos reciben con tanta gentilidad. Y también es cierto que aquí tenemos fabuloso cabos, hay colores, hay sabores, hay conocimiento, las abiertas, las abiertas con las mujeres. Es cierto que es un gran momento, porque aquí estamos en cuenta de lo que hay más bonito respecto al cacao. Es el principio. Pero el momento estelar del día tenía que estar marcado por la comida. Y qué mejor que un paquete al estilo Alto del Sol. Y por supuesto, los chefs no resistieron la tentación de hacer ellos también algunos patacones de plátano. Es muy importante, justamente, de ir a ver a los gente, de la forma que ellos compartan, de la forma que ellos cuisinen. Porque, efectivamente, estamos en una región particular, en un lugar particular. Y, efectivamente, encore una vez, con esta cultura, entonces, es de aproximar el de la cultura familiar, la cultura del país y de la mezclar con la nôtre, porque hay realmente algo de energía que es muy importante. Y, pues, podemos mezclar los dos. Y, pues, de todas formas, eso se hace realmente con mucho gusto. En tant que cuisinier, en tant que cuisinier y chef, bien sûr, yo siempre fui siempre interesado, cuando yo voy, que sea en la Francia, en Europa o en el mundo, desde que yo puedo ver a los cuisiniers, los cuisinières o las cuisinières, los ver en su cocina, con sus casseroles, sus frites, sus herramientas, todo lo que hace, sus gestos, sus tenues. Me gusta el lugar donde hay la flamma y donde se hacen cuchar. El postre llegó de Francia, en forma de chocolate hecho con cacao alto el sol. Vean, vean, esto se transforma en esto. Y de chocolate, café. Con café. Con café. Con café. Sí, sí, sí. Con café. Esta fue la primera vez que los agricultores de esta comunidad probaron el chocolate que nace en sus tierras y que se vende en las exclusivas tiendas parisinas. Como se marcó todo a la entrada, es el mejor cacao del mundo, alto el sol. Lo usamos nosotros mismos, en Francia. Y es realmente una feve con una particularidad. Hay una buena fermentación, lo verá tal vez más, y da realmente este perfume. Y eso puede hacer de muy buenos desserts, a pesar de los bonos de chocolate. Los chefs franceses llegaron a Lima, a hacer lo que saben hacer, cocinar. El cacao. Ellos se reunieron con Pedro Miguel Esquiafino y Astrid Guche, dos reconocidos chefs peruanos, para crear dos manjares hechos con cacao. El cacao es algo que faltaba. Estaba ahí en la fila queriendo que también le hagan caso, y yo creo que ha llegado el momento. Y así llegó el plato de fondo. Entre carpachos de chita con aceitunas verdes y salsa de cacao, y gambitanas fritas con puré de aguaje, las exquisiteces preparadas por los chefs peruanos y franceses, que utilizaron el cacao como ingrediente principal.